Iniciamos con Crush y Gene. Esta última no lo entiende, ¿qué es lo que se supone que hacen en estas bodegas? Crush le dice que ese pequeño juguete suyo llamado Damian les está escondiendo algo. Gene no lo entiende, ¿por qué les estaría ocultando algo? Se supone que son un equipo. Crush le dice que es porque pasa demasiado tiempo con un tipo que se viste como un murciélago, además de que vive en una cueva. Luego de estar revisando, encuentran una bodega secreta. Desde que se mudaron a esta base, el batiniño les estuvo ocultando todos estos juguetes. Con ellos ahora se podrán divertir un poco. Esta chica se hace llamar Crush porque eso es lo que hace. A veces eso lo mete en problemas, pero le gustan los problemas. Cuando se unió a los jóvenes titanes, Robin le prometió que le ayudaría a encontrar algo. Resulta que le salvas la vida a un tipo y se pone muy motivado a entregar. Crush piensa que esta vaticosa se sale de control. ¿Qué clase de persona le pondría esta insignia del murciélago a todo lo que tiene? Será mejor que las dos salgan a dar un paseo con sus nuevos juguetes. Gene quiere pedir permiso, pero Crush le dice que nunca. Robin y Flecha Roja están ocupados tratando de averiguar cómo el otro dejó caer el edificio sobre ellos. Ni siquiera van a notar que ya no están. Gene no quiere salir a las calles en esta moto. Durante toda su vida nunca ha conducido. Ese no será ningún problema, puesto que Crush será quien maneje. Mientras que ellos salen a toda velocidad, el Kid Flash, Wally West, los mira desde la ventana. Emiko le pregunta qué es lo que está pasando. Acaba de escuchar un vidrio romperse. Wally le dice que Ron House estaba haciendo idioteses. Emiko le pide que lo mantenga vigilado. De lo contrario, ella lo hará. Wally le dice que está bien, aunque después de todo, él solamente estaba cubriendo a sus compañeras. Más adelante, Gene le pregunta a Crush a dónde van. La hija del lobo le dice que se perdió algo hace mucho tiempo. Es hora de que lo recupere. Pues entonces a Gene le encanta poder ser de ayuda. Crush piensa que hay peores maneras de pasar un sábado. Todo lo que Robin le dio fue una lista de coordenadas. Pero lo que no le dice a Gene es que no está muy segura que cuando lleguen a ese lugar, alguien va a tener que morir. El camino es un poco largo y a ambas les da un poco de hambre. Lo mejor será que se detengan en un restaurante para poder desayunar. Al ingresar y verse en un reflejo, hay algo que le sorprende a Crush. ¿Qué carajos es lo que Gene acaba de hacer? Ella le pide que no tema, esto solo es un hechizo. Pensó que esta gente estaría más cómoda si no los viera como siempre lucen. Gene se inspiró en ese programa que Flecha Roja ve cuando no hay nadie a su alrededor. ¿Es algo de las Kardashian o algo así? Crush piensa que esto es peor que verse como una prostituta. Gene le dice que de todas maneras no le importa y a ella tampoco debería importarle cuál es su aspecto. Lo único que quiere es que nadie note su presencia en estos lugares. Crush le dice que son lo que son, el mundo puede subir a bordo o largarse de su camino. Gene se disculpa y regresan a su forma verdadera. Lo único que ella quería hacer era ayudar. Crush lo sabe pero dejó de importarle una mierda todo lo que los demás pensarán de ella. ¿Y cómo fue que comenzó todo esto? Bueno pues empezó con Crush en este loco mundo alienígena. Donde raros y forasteros de todas partes vienen a juntarse para averiguar la verdad del universo. Hablo de una verdadera utopía. Donde valoran quién eres, no lo que tienes. La gente de allí lo llama paraíso pero es más conocido como el hombre en llamas. Hace 15 años David y Lisa Rojas, sus padres terrícolas, estaban teniendo un viaje espiritual juntos. Explorando su conexión con el universo y el uno con el otro. Cuando literalmente Crush cayó del cielo. La pareja no tenía mucho pero fueron ilustrados. Realmente entendían el mundo por lo que era. Y en vez de preocuparse por sus propias pieles fueron al rescate de Crush. Ellos pensaron que tal vez podría ser alguna estrella fugaz. O probablemente cayó algo de oro en ese lugar donde aterrizó. Como sea, ambos irán a investigar. Al avanzar se encontraron con una bebé alienígena. Lisa no cree que esta bebé tenga padres. Lo mejor será ayudarla. Las cadenas la están protegiendo. Tienen que tener cuidado. Lisa sigue con su instinto maternal. Y las cadenas en vez de causarle daño la ayudan para que se lleven a la bebé. Esta niña acaba de cambiar sus vidas por completo. Los hará a mejores personas. Los recuerdos se ven interrumpidos por un conflicto que hay en el restaurante. La mesera que los había atendido anteriormente se sorprende al ver sus verdaderas apariencias. Ella les dice que no quieren problemas en este lugar. Jin le dice que no le van a causar ninguna clase de problemas. Crush entiende la situación y si no la quieren en este lugar lo mejor será que se retiren. Por cierto, su menú es muy asqueroso. Posteriormente, estando debajo de un árbol de manzanas, Jin le pide que continúe contándole la historia. ¿Qué más es lo que Crush le puede decir? Sus padres terrícolas no eran perfectos, pero siempre se sintió amada. Lisa y David la educaron en casa. Y nunca necesitó de nadie más. Cuando no estaban drogados, no eran solo sus padres, fueron sus mejores amigos. Bueno, aparte de su cadena Ovelius, que también estaba con ella. Pero poco a poco se fue dando cuenta que ella no pertenecía a este planeta. Incluso le preguntó a su padre por qué no lucía como ellos. David le dice que es porque ella es alguien especial. Lisa le menciona que sus padres de nacimiento son héroes. Algo así como Superman. La enviaron con ellos desde el cielo para mantenerla a salvo mientras están protegiendo al universo. Y eso lo hicieron porque la aman mucho. Mucho al igual que sus padres de la Tierra. Si ese es el caso, Crush ya no quiere jugar más a ser la princesa. Quiere jugar a ser Superman. De pronto, alguien comienza a tocar la puerta de una manera muy agresiva. Tienen que abrir y regresar todo lo que han robado. Lisa les dice que es hora de retirarse. Crush continúa con esas cosas de ser como Superman. Quiere luchar por la justicia, ser alguien en esta vida. Todos salen por la ventana y la persona sigue tocando. Fue un grave error robar su mercancía. Va a matarlos a ambos. Tiempo después los vemos en un coche. Todo esto siempre fue una aventura. David y Lisa no son lo que llamarías material para empleados del mes. La pasaron mal pagando las cuentas y se hicieron de muchos enemigos. Habían algunos hábitos imposibles de corregir. Así que siempre estaban moviéndose, pero no le importaban. Ellos eran su familia y Crush los amaba. Así era hasta que por fin se quedaron en un lugar en donde se podrían relajar. Conseguían dinero de donde podían. Pero era Crush quien se aseguraba que tuvieran comida y agua. Tal vez no era bonita, pero era todo lo que sabía. Se habría quedado de esa manera si no hubiese sido porque un día fue al pueblo. Y al haber visto algo que le hiciera cuestionárselo todo. En las noticias estaba Superman luchando contra el lobo. Las personas que estaban alrededor de Crush decían que ese tipo lobo es el último de su especie. Cualquiera que sea el planeta de donde él viene es un asesino muy despiadado. Superman pateará a esa basura de regreso por donde vino. El saber de donde viene Crush es algo que le causa mucho conflicto interior. Sus padres de la tierra le han mentido todo este tiempo. Le dijeron que sus verdaderos padres eran héroes y que un día ella sería como ellos. David le dice que solo porque ese tipo lobo sea malo no significa que ella también lo tiene que ser. Solo ella puede elegir qué clase de persona quiere ser. Crush ya no quiere seguir escuchando más mentiras. Los odia a los dos. En estos momentos se quitará su ropa y cadena. Todo este tiempo estuvo pensando que era la hija de un superhéroe. Su verdadero padre solo era un saco de basura. Un asesino. Tuvo que irse de casa. No tenía rumbo fijo. Solo quería estar afuera. Apenas había tenido tiempo para poner las cosas en su lugar. Cuando corrió de cabeza a su primer problema con ser la hija del lobo. Las personas la reconocían y le comenzaron a tirar piedras. Siempre supo que era diferente a las demás personas. Veía las miradas a medida que crecía. Pero Lisa y David siempre la protegieron. Así que no tenía idea de lo que realmente podría ser. La naturaleza la golpeó ese mismo día que descubrió la verdad. Si Lobo era su verdadero padre en lugar de Superman. Pues entonces habría que demostrarlo y golpear a las personas que la estaban atacando. No echará mentiras. Se sintió tan bien el dejarse llevar. Ni siquiera había sabido que esta parte de ella existía. Cuando fue a contarles a Lisa y a David de todo lo que era capaz de hacer. Pues llegó muy tarde con ellos. Habían sido asesinados. Crush había corrido a su cadena y pues esta se fue. Obelius se había ido. Y sabía que debía volar antes que los policías la vieran. Lo que David y Lisa mejor le enseñaron fue como permanecer fuera del radar y de vista. Al regresar al presente. Jin le dice que lamenta mucho toda su pérdida. Sufrió una gran tragedia. Pero el mundo no es del todo malo. Ella ha visto demasiadas cosas grandiosas en este mundo. Más que la mayoría ha logrado ver en su vida. Elige reconocer lo malo que existe en este planeta. Pero se enfoca en lo bueno. Ya escuchamos cuál es el origen de la hija del lobo. Pero entonces cuál es el origen de Jin. La chica mágica se niega a revelárselo en estos momentos. Probablemente lo comparta con Crush algún día. Como sea, no hay ninguna prisa por saber cuál es su origen. En estos momentos tienen que ir por Ovilus, la cadena de la hija del lobo. De alguna manera Robin consiguió rastrarla y van a traerla de regreso a casa. Luego de avanzar llegan a una mansión en Nueva York. En donde había varios guardias custodiando el lugar. Jin y la hija del lobo acabaron con todos ellos sin problemas. Posteriormente destruyeron una de las entradas de la casa. Una persona que estaba en el interior le dice a Crush que la conoce. Es difícil olvidar un rostro como el suyo. Y vaya que ha crecido bastante. Crush le dice que nunca antes lo ha visto en su vida. ¿Quién carajos es él? Bueno pues él tiene muchos nombres. Pero pueden llamarle Ezequiel. Él era quien solía traficar para los inútiles de sus padres. Pero un día le robaron mucho de su producto. Lo que le causó serios problemas con sus socios. Así que tuvo que casarlos y recuperar todo. Así funcionan los negocios. Era como si esos dos quemados tuvieran un sexto sentido. Para cuando sea que estuviese cerca siempre se las arreglaban para escapar. Tenían siempre un paso delante de él. Él se dio cuenta que no era un sexto sentido. Era una cadena. Esa cosa les advertía cuando estaba cerca. Los protegía. Decidió ser más paciente y estudiarlos de lejos. Allí fue cuando finalmente vio a Crush. Él estuvo presente en aquella ocasión cuando Crush se sintió terrible. Lo mejor que se le ocurrió a Ezequiel fue ofrecerles una cuenta limpia. Básicamente les hizo una oferta que ninguno de los dos podría rechazar. Por alguna razón ellos sí la rechazaron. Ezequiel iba preparado y cuando David iba a tomar la cadena, tuvo que sacar sus armas y asesinarlos en esos momentos. Supone que rechazaron esa oferta porque realmente la amaban. Hizo algo de ruido en su salida. Así que no podría exactamente esperar a que Crush regresara. Enfrente de él había un tesoro aún más grande que la hija del lobo. La cadena de Crush, Obelius, ahora le pertenece. Le tomó algo de tiempo romperla y volverla a su imagen. Con la ayuda de esta cadenita, pudo salir de una choza hacia un penthouse. Su pregunta aquí es, ¿será que esta cadena la obtuvo de su viejo lobo? Crush le dice que el lobo no es su papá. Ezequiel le dice que por supuesto que lo es. Crush se lo niega nuevamente. Él mató a su verdadero padre. Y ahora que lo tiene enfrente de ella, le va a regresar ese favor. Crush intenta atacar, pero Ezequiel se defiende con la cadena. Lo mismo pasa con la niñita mágica. Crush se repone y reclama venganza. Él fue quien mató a sus padres y ahora acaba de lastimar a su amiga. En estos momentos va a averiguar por qué la llaman Crush. Ezequiel le ordena a la cadena que la ataque. Crush le pide a su cadena que no la lastime. Ella es Obelius. Y su verdadera dueña se llama Xiomara. Vinieron juntas a este planeta. Es su mejor amiga y la ama. La cadena la reconoce y ahora regresa con Crush. Tienen que acabar con este saco de basura en estos momentos. Ezequiel al no tener ninguna oportunidad para vencer a sus oponentes deciden escapar. Crush no dejará que este saco de basura escape. Crush lo toma fuertemente con la cadena. Jin le dice que esto que está a punto de hacer no traerá a su familia de regreso. Crush lo sabe, pero se sentirá bien. Jin no puede solo hacerse a un lado. No puede perdonarle. Jin le pide que entonces se perdone a sí misma. Su familia tomó una decisión para protegerla. Su verdadero padre, David, una vez le dijo que podría elegir qué clase de persona quería ser. Lobo no tiene que definir quién es. Antes de acabar con la vida de Ezequiel, Crush lo suelta. Jin está tan orgullosa de la decisión que tomó. Luego de ponerse a llorar, Crush le pide que no le diga a Roundhouse que lloró como una niñita. Todo esto que acaba de pasar hizo que se pusiera muy sentimental. Sus padres tuvieron sus demonios sí, pero al final la eligieron a ella. Son el ejemplo perfecto de lo que ha estado diciendo Jin. Los humanos son complicados y a menudo defectuosos, pero la bondad aún existe en ellos. Todo esto ha terminado. Alertarán a las autoridades locales para que recojan a Ezequiel. Pero luego, ¿qué es lo que pasará? Crush no está muy segura de si Lobo es su padre o no, pero es hora de que consiga algunas respuestas. Al terminar esta aventura se ha dado cuenta que las cosas no las tiene que hacer sola. Vino aquí buscando a una amiga perdida y la encontró después de todo este tiempo. Pero encontró algo más también, algo que no había sentido en mucho tiempo. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Con esto por fin sabemos cuál es el origen de la hija de Lobo. ¿Ustedes creen que se encuentren en algún futuro y que ellos dos tengan alguna pelea o encuentro emocional? No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye.